Vamos a contarles sobre Pay Diamond, esta empresa y otras organizaciones que justamente el Servicio de Impuestos Nacionales clausuró. Trece sucursales, hablamos. Son trece sucursales piramidales que se encontraban en El Alto, en Sucre, en Potosí, en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Tarija. La Administración Tributaria procedió con la clausura debido a que estas entidades no contaban con el número de identificación tributaria. Si no contaban con el número de identificación tributaria, ¿cómo estas empresas operaban? ¿Y cómo la gente creía en estas empresas? Justamente para hablar sobre este tema, estamos con Iván Arancibia, el gerente distrital de Impuestos Nacionales, a quien le damos la bienvenida, porque son varios los signos de interrogancia que se tiene acerca de esta empresa y estas otras trece organizaciones que estaban a cargo de Pay Diamond. Buenos días. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y agradecer al canal por el espacio que me dan para hablar de este tema. ¿Cómo operaba, director Pay Diamond? ¿De qué manera era que contactaba a la gente, pedía dinero? ¿Cuál era la garantía que ellos recibían? A ver, lo que pasa es que este tipo de empresas como Pay Diamond, el modo superante que ellos desarrollaban primero era atrayente, ¿no? Básicamente lo hacían a veces por internet, por algún tipo de taller o curso en diferentes ciudades del país, donde captaban a los ciudadanos con atrayentes intereses, con diferentes montos, ¿no? A partir del monto que el cliente invertía, le decían que este iba a ser devuelto con un interés al cientos, cientos porcientos. Básicamente esa era la forma de operar de Pay Diamond y otro tipo de empresas que estaban operando en el país. Pero acá lo preocupante y lo más importante es que estas empresas no estaban constituidas legalmente en el país. Es decir, no contaban con el número de identificación tributaria, no contaban con un registro en funda empresa y aparentemente por lo que ellos publicitaban, trabajaban con el tema de intermediación financiera, por lo cual deberían contar con una autorización expresa del ASFI, que aspecto que tampoco lo tenían, ¿no? Justamente fue la ASFI quien denunció esto, ¿no? Las irregularidades que existían dentro de esta empresa. Evidentemente un trabajo conjunto entre las entidades públicas, en este caso la ASFI, impuestos, ha podido determinar acciones, ¿no? Por su lado, la ASFI ha iniciado acciones legales en la ciudad de Santa Cruz, impuestos nacionales, ha procedido en el marco de la ley 2492, su artículo 163, a clausurar este tipo de oficinas, este tipo de negocios, al no estar constituidos en el país. ¿Cómo era que las personas que invertían dentro de estas empresas y las organizaciones piramidales que tenía Payadaman, este, confiaban? ¿Cuál era la garantía que ellos tenían? Justamente ahí es lo preocupante y el modus operandi se basaba en marketing, lo diría marketing tal vez atrayente, porque lo hacían a través de las redes sociales, a través del internet, hacían ciertos talleres y ahí era ya la captación a través de la comunicación, ¿no? Con ciertos cuadros, con ciertas figuras, a través de declaraciones, conversaciones y demás, donde lograban convencerlo al ciudadano, ¿no? Lamentablemente, pues, esto ha sido una estafa para muchas personas, sin embargo, se están iniciando las acciones penales por parte del ASFI, en este caso impuestos, ASFI, y las entidades que competen están aplicando la norma, ¿no? Cuando se hicieron estos controles operativos y descubrieron estas empresas y otras organizaciones piramidales, ¿dieron con algún representante? Porque sabemos que viene del exterior esto, entonces, ¿hay algún representante? Lo que se tiene hasta el momento es que existen dos personas que se encuentran con medidas sustitutivas en la ciudad de Santa Cruz, personas que se hacían figurar como representantes legales, digo, se hacían figurar porque, como le digo, no eran empresas constituidas en el país, pues, están en un proceso de investigación. Esto recién ha iniciado la anterior semana y seguramente el Ministerio Público va a estar informando del avance y ver cuánto es la cantidad de dinero que se ha estafado, la cantidad de personas que estaban invirtiendo en este tipo de negocios, que son una falsificación. Ahora, director, me imagino que con esto hay muchas personas que habrán invertido y no van a volver a recuperar su inversión. ¿Qué va a pasar con estas personas? Seguramente, ¿no? Obviamente que esas personas tendrán que constituirse en víctimas, tendrán que apersonarse ante las autoridades competentes para iniciar las acciones legales, en contra de las personas que correspondan, ¿no? ¿Hay otro tipo de empresas, se sabe, en el país, si se operan de la misma forma? Mira que sí, es un tema preocupante para el país. Sin embargo, ya hemos tomado los recaudos, las entidades competentes. Son empresas que van con diferentes nombres, ¿no? Acá, por ejemplo, como tú decías, al iniciar la nota se han clausurado 13 oficinas, pero justamente... En el Alto, por ejemplo, son tres oficinas clausuradas, que dependen de Paideamundo y de otras organizaciones. ¿No es cierto? En Santa Cruz es una oficina, Potosí, tres oficinas, Sucre, dos oficinas, Chimoré, Cochabamba, una oficina, Tarija, una oficina, Oruro, dos oficinas. Me llama la atención, por ejemplo, que en Potosí, en lugares de repente, que no son el eje troncal, ¿no? Del país, son donde más oficinas operan. Exactamente, ¿no? Lamentablemente, este tipo de personas, pues, seguramente hacen un estudio de mercado y ven dónde tal vez la gente es más vulnerable, ¿no? Pero, como tú decías, ¿no? O sea, Paideamundo es lo que ha dado tal vez lugar a encontrar este tipo de estafas, pero hay nombres como True Bitcoin, Seven Opportunity, Inversiones Paideamundo, Global Club, Líderes Sin Límites, con diferentes nombres, pero la misma forma de operar, ¿no? Con esa famosa pirámide estructural que te ofrecían jugos de intereses para ganar dinero, ¿no? Bien. Nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento, pero para finalizar, usted también me tenía una información importante sobre la ley 8.12, ¿verdad? Sumamente importante y es una muy buena noticia, ¿no? Bueno, la ley 8.12 está vigente en impuestos. Justamente esto va al tema de la rebaja del 60% de la sanción. Es una norma que permite regularizar a los contribuyentes sus deudas tributarias y esta fenece el 31 de diciembre. Es sumamente importante que los contribuyentes se apersonen porque el 60% de descuento de la sanción es considerable, por un lado. Por otro lado, la tasa de interés es el 4% fija, que es un tema muy importante y algo que también puedo dar la primicia de informarles es que Impuestos Nacionales con la finalidad de colaborar con los contribuyentes va a trabajar el 31 de diciembre. O sea, Impuestos va a trabajar el último día en horario continuado y va a haber, el Banco Unión nos va a colaborar con la apertura de alguna de sus agencias financieras para que puedan beneficiarse de este beneficio, ¿no? Director, quiero agradecerle por su gentileza, por estar con nosotros, por explicarnos este tema tan importante sobre estas empresas y organizaciones piramidales que se encargan de estafar a la gente. Tiene que tomar las precauciones necesarias si usted quiere, de repente, invertir. En 30 segundos, por favor, su mensaje a la población para que no caigan este tipo de estafas. Bueno, básicamente, todos los bolivianos y las bolivianas lo que tenemos que hacer es, pues, que el boliviano, pues, se verifique que la empresa esté legalmente constituida en el país con patriotas. Tiene que, tenemos entidades que se dedican a eso, averiguar, apersonar si estas empresas realmente son legales en el país. Era el gerente distrital de Impuestos Nacionales, Iván Arancibia, y nosotros, por supuesto, continuamos con más aquí en Alía. ¡Gracias!